Se me hace ridículo. Quien otorga y autoriza la ausencia del presidente municipal es el cabildo. Los ciudadanos no tienen la facultad para autorizárselo. Tal parece que sigue en su reality show de campaña. Como ridículo calificó el secretario de Protección Civil y exalcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, la acción de su sucesor panista, Eliseo Fernández Montúfar, de pedir permiso para vacacionar, pues afirmó que el único órgano facultado para conceder al alcalde ausentarse de sus funciones es el cabildo, siempre y cuando se justifique y no los ciudadanos. Indicó que esta acción probablemente representaría una violación a la ley orgánica del ayuntamiento y miembros del cabildo serían cómplices al permitir al panista irse de vacaciones cuando no han transcurrido ni seis meses de haber tomado el cargo. Probablemente esté violentando la ley orgánica del ayuntamiento y su reglamento interno, porque ciertamente ahí se establece los tiempos que deben de transcurrir para tener derecho a ausentarse, a vacacionar. Serían cómplices si el señor se va y ellos no se la autorizan previamente. Tiene que tener la autorización antes de que se ausente. Además, como tú bien lo dijiste, cuatro días para ir y regresar a no sé dónde vaya, como lo manifestó, nadie se lo cree. Edgar Hernández dijo que si bien los servidores públicos tienen derecho a tomar un descanso, el puesto de alcalde requiere de servir las 24 horas del día y consideró que el actuar del Liceo Fernández Montúfar es una burla para los campechanos. Ciertamente, los alcaldes, los servidores públicos, tenemos derecho, como cualquier ciudadano, a vacacionar. Sin embargo, en un puesto tan importante como es ser alcalde, que exige trabajo las 24 horas del día, los siete días de la semana, y pedirle permiso a la ciudadanía, se me hace una burla a los ciudadanos. Con imágenes de Manuel Luc, Telemar Noticias, Yesenia Ake.